Sí, estuve temprano, pero bueno, estamos con el tema de la conexión. Aquí estamos, Sergio. Un abrazo para ti, buenos días. Buenos días, hermano. Gracias por conectarte. Bueno, tenemos 15 minutos para hablar. Vamos a ver cómo hacemos para condensar esta conversación contigo, Alfredo. Bueno, para quienes no lo conocen, vamos a conversar con Alfredo Flores, conocido como el Pollito de Cabimas. Él es músico venezolano y que ha llevado la música llanera, música criolla, entre otros, pero uno de los exponentes más importantes hoy allá en Argentina. Cuéntame, ¿cómo hiciste para que el público argentino y, por supuesto, el venezolano que vive allá, pues, escuche y aprecie la música venezolana? Sergio, buenos días. Un abrazo para todos tus seguidores y, por supuesto, toda la gente que te sigue. Un abrazo fraternal desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por la oportunidad, primeramente, que nos brinda, no solamente a mí, sino a todos los talentos venezolanos para tener esta ventana y este portal para ser conocido y difundir nuestro talento. Llegué hace seis años a Argentina, a este país maravilloso que estamos muy agradecidos, los venezolanos que estábamos acá, porque Argentina ha sido uno de los países más receptivos también con los venezolanos. Y la verdad es que nos tratan excelente. Hace seis años dejé a Venezuela con una inquietud, con un miedo de que iba a dejar mi música llanera atrás. Y todo el tiempo me decían, mira, pollito, vas a cantar estango, vas a cantar otras cosas allá. Y la verdad es que yo no desmayé. Fui tocando las puertas. Hace seis años no había la cantidad de venezolanos que hay ahora. Y fui tocando las puertas en ferias muy pequeñas de venezolanos, en unas organizaciones. Fui tocando, cantaba capela, cantaba con cuatricos, cantaba a veces con pistas. Y ahí fue poco a poco tocando las puertas para seguir difundiendo nuestra cultura venezolana, que es hermosa. El arpa, cuatrimaraca y nuestras raíces. Y los argentinos han recibido nuestra cultura demasiado linda. Yo creo que, Sergio, una de las cosas dentro de lo bueno, dentro de lo malo que nos pasó, dentro de la adversidad que nos pasó en nuestro país, es que una de las cosas positivas de los migrantes fue que nuestra cultura se estuvió por dentro. Ahora están escuchando arpa, cuatrimaraca, los argentinos, están comiendo tequeño, están comiendo arepa. Y eso es muy maravilloso porque nuestra cultura y nuestras raíces son espectaculares. Así es. De verdad que, a pesar de las cosas negativas, malas, incómodas que hemos vivido, hemos podido llevar toda esa cultura a diferentes partes del mundo. Bien lo dicen, ¿no? Y como bien comentas, sí, ya el tequeño y la arepa ya no son extraños para muchos en cualquier parte del mundo. Incluso, por decirte algo rapidito, hasta África, países de África que no conocían nuestra gastronomía, la están conociendo gracias a que hay venezolanos que están por allí regados, instalados y están haciendo cosas maravillosas. Pero una cosa es la gastronomía, que de pronto, digamos, se entiende porque, bueno, es sabrosa, rica, pero la música, ¿no? Todo el mundo acepta la música de un país extraño y menos la música folclórica como tal, ¿no? No es lo mismo que de pronto alguien escuche un merengue, una salsa o hasta un reggaetón y, bueno, está bien. Pero la música autóctona, la música folclórica que llega a países como Argentina, no sé, ¿cómo se logra eso, Pollito? Mira, yo creo que la cultura argentina, el folclore argentino tiene mucho parecido con la cultura venezolana. Son músicas de cuerdas, los gauchos tocan con guitarra, es muy, muy parecida. Nosotros, hace cinco años atrás, yo, una de mis primeras presentaciones, conociendo a mi agrupación actualmente, que es Aire Llanero, que es el grupo que ha trabajado muchísimo por la música llanera desde hace seis años, la agrupación Aire Llanero, que hoy me acompaña. Estos muchachos son venezolanos también y vinieron con todos los hierros. Una vez en una presentación acá en Buenos Aires, llegamos a un sitio y yo, en mis inicios, estoy improvisando, porque a mí me gusta mucho tocar el corazón del venezolano, recordar nuestra tierra en mis versos. Y se acerca un músico argentino, yo veo que llega un músico argentino y está escuchando muy atento lo que yo estoy diciendo. En ese momento voy a decir, cómo extraño a mi abuelita, cómo extraño a mi mamá, extraño a mi Venezuela, una arepa de carne mechada, extraño el pabellón y todas esas cosas maravillosas. Y el muchacho yo sí veo que estaba escuchando con mucho detenimiento. Al poco tiempo, el muchacho, Lucas Zendra, excelente artista, compone una canción con los versos que yo estaba diciendo al momento y la graba con arpa, con cuatro, con violín, y hicieron una fusión de folclore argentino con los instrumentos de nuestro país, de música allanera. Y es un tema que salió espectacular. De verdad que es muy bonito, Sergio, la receptividad. Ver a un argentino en una feria venezolana comiéndote queso, comiéndote arepa y escuchando joropo y bailando, intentando bailar, es una desatisfacción. Interesante, como dices, ¿no? Hasta intentando bailar. Intentando. Ojo, no es que todos los venezolanos sepamos bailar joropo. No. Me pones a bailar joropo y no sé, me pierdo. Yo canso tener en medio zapateo ahí, tener unos zapatazos. Uno zapatea, pero bueno, no sabemos si estamos matando, ¿cómo dices? Matando un racha o qué. Sí, es así, total, totalmente. Ahora, por supuesto, has tenido receptividad, pero hay un público venezolano también ávido de escuchar tu música, ¿no? Por supuesto, claro. La cantación que hay aquí ha sido algo impresionante. Tanto en las producciones de eventos, hay mucha gente maravillosa que apoya la música venezolana, muchos sitios. Hoy estoy acá en Pimienta Put, un sitio en Buenos Aires maravilloso, que nos abrió la puerta para que no, yo quiero que ustedes vengan acá con Sergio. Y, por supuesto, estoy muy agradecido con la gente de Pimienta Put acá en Buenos Aires. También hemos estado, Sergio, entre canales argentinos. En el año 2018 estuvimos en un programa maravilloso que se llama Polémica en el Bar, acá en América TV, con un total éxito. Fui entrevistado por grandes profesionales acá en Argentina. Y luego repetimos, en 2019 volvimos a ir debido al éxito. Grabamos el primer cover llanero con la agrupación Aires Llanero, El Poyito de Cabima, desde Buenos Aires. El primer cover llanero desde Buenos Aires para el mundo, la cual lo pueden ver en YouTube. ¿El primer cover de qué? ¿De qué canción? De música llanera. De música llanera. Pero hay una canción como ese cover, o sea... Exactamente. Hicimos un homenaje al tío Simón y también hicimos un homenaje a Argentina. Yo pensé que cuando íbamos a llegar acá se iba a escuchar el tango en Argentina. Y la realidad es que acá se escucha cumbia argentina. Y la cumbia... Hay un tema muy significativo que se llama la cerveza. Nosotros la trasladamos de cumbia a Bicallanera. ¿Qué te parece, Sergio? Bueno, suena interesante, ¿no? Y me acuerdo que la gente lo ha tenido o lo ha recibido bien, ¿no? Por supuesto. Ha sido un homenaje porque al argentino le gustó. Lo que queríamos llegar con este tema es que al argentino le guste lo que estamos haciendo, haciéndole un homenaje a ellos, pero no perdiendo nuestra raíz, que es el Arpacote Baracas. Es una versión muy bonita. Claro, claro, claro. Justamente es eso. Pollito, ¿y qué expectativas hay de presentaciones en los próximos días? ¿Eso es factible actualmente? ¿O vas dedicado o te presentas básicamente en este tipo de restaurantes venezolanos? Nosotros, bueno, ya gracias a Dios, Sergio, este año he visitado, yo vivo acá en Buenos Aires, he visitado por cinco oportunidades a Chile. He estado cantando ya, gracias a Dios, al total éxito también a mis hermanos venezolanos en Chile, que les debo mucho. Estuvimos en Viña del Mar en un concierto con el Conde del Guache de Silva, una gira muy, muy significativa que también estuvo acá en Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando próximamente, vamos a seguir grabando videos, trabajando por Venezuela, por el folclor, haciendo lo que nos gusta, de verdad que sí. Uno, cuando trabaja con el corazón, pienso que todo sale bien, de verdad que sí. Así es, yo creo que eso es lo importante. Como bien comentabas, Alfredo, es dejando pues en alto esa música y que la conozcan, cosa que no es nada sencilla, ¿no? Que conozcan tu música, que conozcan de dónde vienes, que conozcan un poco de tu música. Cuéntame, o mejor dicho, cántame un poco, o sea, preséntame, muéstrame algo de tu arte, por favor. Te tengo una sorpresa, Sergio, te tengo una sorpresa. Mira, voy a despedirte para que tú veas lo que te voy a colocar por acá. Ok, ok, ok. Vamos a ver la sorpresa que nos tiene aquí el pollito. Mira quién tengo aquí, mira quién tengo aquí, Sergio. No los reconozco, por favor, dime quiénes son, además que tengo una contraluz ahí. Ajá. Un instrumento del grupo Aires y ayer, un instrumento del maestro. No los reconozco, por favor. Un saludo criollito, desde el pueblo de Argentina hoy le envía a este pollito Para mí es un gran placer de cantarle a ti un poquito Y a todos los venezolanos que se encuentran en el sitio Y a los que están conectados de verdad los felicito El corazón de tu espejo se me escucha en el baldito Desde el pueblo de Argentina con un cariño infinito Aquí está el grupo eres llanero y este como un gran pollito ¡Abra! ¡Hermano Sergio Loveli! Le deseo felicidad Periodista como usted no vuelve a nacer jamás Le deseo vida y salir por toda la eternidad Y gracias por la entrevista me inscribió por el WhatsApp Nos conectamos en el Instagram y me pudo etiquetar Usted que subió un video de este pollo calidad Por eso hermano querido Dios lo tiene que alumbrar Gracias pues por tanto apoyo que los venezolanos les da Siga trabajando duro, no mirando para atrás Porque es el Sergio Loveli el periodista calidad ¡Arpa! Ángel Ramos en el arpa Y en el cuarto de Don Kenji Zapata Venezolano Escucha el Sergio Loveli con usted yo voy hablando Y a todos los venezolanos que Dios me los esté cuidando Pronto vamos a volver yo se lo vengo jurando A mi patria Venezuela que nada la está alcanzando Por esa misma razón le deseo felicidad Y siga sonando el arpa que además miro para atrás Cuando se arregle Venezuela nosotros vamos para allá Unos van para Caracas, otros van para Puerto Tornal Y yo como soy del sur y es que hoy es de calidad Los voy a esperar en cabina por allá vamos a gozar Señores yo me despido pero me quería dejar Que viva Sergio Loveli por toda la eternidad Cuenten con este poñito en Buenos Aires la ciudad Que los proteja mi Dios y la vida ¡Sinidad! ¡Opa! Gracias Pollito Qué bueno hermanito Qué bueno Gracias por este espectacular detalle Chicos Excelente Qué bueno empezar la mañana de esta manera Y con emoción Con esta música nuestra Qué bonito pana Qué bonito Gracias por ese maravilloso detalle De verdad Gracias a ti por la oportunidad hermano Que nos das a todos los venezolanos Y qué mayor orgullo que a través de tus redes sociales Nosotros difundamos la música Y Anera que es la música más linda ¿Te acuerdas Sergio que en Venezuela tempranito Uno se levanta con un joropito Con un café bien caliente Una arepita ya estaba en el Budare Y así somos los venezolanos hermano Así es Uno procura hacerlo Pero bueno No siempre tienes la arepita de frado rapidito Y la música Pero bueno Es un poco la idea De este tipo de conexiones Pollito De verdad que te deseo mucho éxito hermano Y sobre todo Porque Oye insisto Es llevar Toda esa cultura que tenemos A cualquier parte del mundo Donde estemos Y lo bonito Es que además está siendo aceptado Aceptado con cariño Aceptado con respeto Como debe ser Y de alguna forma También Poder fusionarnos Con otras Culturas Y creo que tú Lo estás haciendo Súper bien Gracias de verdad Pollito Si me lo permites Te voy a regalar un poquito En el arpa Si me lo permites tú Tú mismo Dale brother Claro que sí No me apoyaste con un video Que yo salía tocando el arpa Eso fue en Chile Y ahora te lo voy a regalar Con el permiso del maestro arpista ¿No? Ahí a ver cómo sale Yo no soy arpista Pero lo hago con mucho cariño Oye pero no eres arpista Pero no eres como arpista Déjame decirte Lo haré Todo lo haré Lo haré Sí Lo haré Lo haré Lo haré Gracias. Gracias, pollito. Gracias. Para seguir al pollito, les dejo su cuenta en Instagram, que es arroba el pollito de Cabimas, por supuesto. Ya saben de dónde es. De Cabimas para el mundo. Así es, bueno. Y arroba Aires Llaneros también. Aquí está la agrupación del momento. Aires Llaneros es, ¿no? Por supuesto, Aires Llaneros. Homenaje a Buenos Aires y Llaneros porque somos creyentes. Claro, exactamente. Qué bonita, de verdad, la combinación. Está perfecta. Genial. Gracias, pollito. Tengas un excelente día. Gracias por darnos esta energía tan bonita que necesitábamos para escuchar nuestra música. Y que, bueno, que vaya por todas partes. Se siga escuchando en cualquier lugar del mundo. Fuerte abrazo, pollito. Alfredo Flores, con quien conversamos. El pollito de Cabimas, conocido así a través de sus redes sociales. Mil bendiciones, brother. Y gracias. Gracias, Sergio. Que Dios te bendiga. Y gracias por la oportunidad. Bendiciones. Que viva Venezuela. Amén, amén. Gracias a los aires Llaneros. Fuerte abrazo. Gracias, Sergio.